La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos debatirá el próximo 26 y 28 de junio un proyecto de resolución que exige la inmediata liberación de los presos políticos en Nicaragua y que insta a estados del hemisferio a redoblar refuerzos que faciliten acciones para el cese de las violaciones a los derechos humanos en el país. La iniciativa demanda que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido privadas de su libertad por motivos políticos o religiosos. El documento fue redactado por Canadá y avalado por otros países miembros de la OEA como Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay. En su contenido, el documento cita que existe una profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, que se ha incrementado desde 2018, periodo en el que se registran más de 300 asesinatos por razones políticas. Nicaragua se retiró de la OEA el 19 de noviembre de 2023, convirtiéndose en el segundo país de América Latina que abandona voluntariamente el organismo después de Venezuela. El borrador de la resolución pide a los estados miembros redoblar sus esfuerzos por facilitar por medio de acciones individuales o colectivas el cese de las violaciones a los derechos humanos, poner fin a la persecución ideológica, ya sea política o religiosa. Lee más detalles y sigue la cobertura de la próxima Asamblea General de la OEA en Confidencial.digital y en nuestras redes sociales.